Y deciros que, bueno, es que aún no estamos donde queremos ir a dormir. No, es que ahora vamos a cambiar de ubicación y vamos a enseñaros un área de autocaravana que dicen que está ubicada en un lugar espectacular. No sé si os lo vamos a poder enseñar hoy porque no sé si llegaremos con él. O mañana cuando hoy partemos. ¡Meow! Un gatito que hace miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. ¿Se hace bien? Miau, miau, miau. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.